Hey, hello, hello, que rico tenerlos de vuelta y hoy todos los caminos conducen a Boullé, esta playa está ubicada en Cabo Rojo, en mi pueblo, es una de las playas más famosas que tenemos en Cabo Rojo, Cabo Rojo cuenta con varias playas pero esta es una de las más bellas, así que vamos a estar explorando esta playa con mis primitos y mi tía que están de visita y nada, pasaron un día súper rico, amaneció bien bello, pero ya como a las 12 supuestamente se va a tirar una vaguada, así que planeamos estar más o menos como hasta las 12 para así disfrutar el poquito sol que nos va a dar el día, nada, espero que disfruten, chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.